En esta oportunidad vamos a aprender los signos matemáticos mayor y menor que. Un símbolo mayor y menor que es la comparación de números naturales. Aprendamos conociendo el símbolo mayor que. Se dice que un número es mayor que otro cuando le corresponde un conjunto con más elementos que el otro conjunto. O también si comparamos que 12 es mayor que 6. Ahora conozcamos la relación menor que. Se dice que un número es menor que el otro cuando le corresponde un conjunto con menos elementos que el otro número. Por ejemplo, 3 es menor que 9. De esta manera hemos aprendido los signos mayor y menor que. Quédate a aprender mucho más en Fantasía de Colores.